Hola, buenas tardes, muchas, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Viernes, viernes que te quiero, viernes, gracias a Dios que es viernes, viernes 3 de junio, esto es que estamos a la mitad de lo que va a suceder este próximo 5, ¿por qué a la mitad? Porque recuerda usted que estábamos en veda, yo no puedo hablar nada, no puedo decir nada, no puedo mencionar nada, pero las redes se desataron, con esto no contaban los políticos, recuerda usted que anteriormente los políticos decían veda electoral y todo el mundo calladito, nadie hacía el menor comentario, pero nadie ni siquiera levantaba la mano, pero ahora las redes les han pegado, ¿qué va a pasar en el 2018? A mí me preocupa mucho porque están pensando que con el dedazo ya sale el candidato, y ya al nuevo presidente, eso fue el pasado, ahora los vienes van a votar y ellos van a votar porque se les pegue la gana, que son los chavos menores de 29 años, y los de menores de 29 años porque ya sabe usted que nos agringamos, nosotros teníamos otras edades, pero ahora todos menores de 29 años, ¿por qué? porque eso es lo que estamos viendo en CNN y en Fox News, y a propósito de Fox News, Paul Ryan no será el tercer candidato, ni el candidato contrincante ni adversario de Donald Trump, ayer apoyó a Donald Trump, inmediatamente que sale la Hillary, y ustedes quisieran tener a este güey de presidente, va a mandar a sus esposos y a sus hijos a la guerra, ¿lo quieren? No, 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 esta Hillary, maravillosa para manejar y para interactuar, ¿eh? Entonces, falta la respuesta de Donald Trump, en California no se podía caminar porque todas las marchas eran contra Donald Trump, y ahorita que le estoy hablando de los Estados Unidos, pues ya me sigo con los Estados Unidos, ¿se acuerda de que hay una capital que se llama Washington D.C., no el estado de Washington, el estado de Washington está aquí, la capital está aquí, pues ese estado de Washington, esa capital de Washington, ya no va a ser capital de Estados Unidos, Washington D.C., va a ser el estado de Columbia, ¿cómo la ve? Igual que nosotros aquí con la Ciudad de México, ¿eh? ¿Te acuerdas que antes decíamos 31 entidades federativas y un distrito federal? Ahora ya no, ahora ya decimos 32 entidades federativas, ellos van a decir eso, pero no van a decir 51 entidades federativas, porque a lo mejor van a decir 52. Hay un estado confederado, que es el de Puerto Rico, en que los puertorriqueños de veras son de vacilada, ¿eh? Usted llega a Nueva York y los puertorriqueños son gringos, llega usted a Miami y los puertorriqueños son gringos, pero ellos dicen que no, tantitos son latinos y tantitos son gringos, pero yo creo que será el estado 52, y en los Estados Unidos pues ya esto prendió. Y allá en España de la fregada, porque el 26 de junio es la elección, no se ponen de acuerdo, quieren la separación de los vascos, que ellos ya no quieren vivir con los españoles, que ya están hasta el gorro, que no sé cuántas cosas. Aquí todavía no estamos en separaciones, aquí estamos así como que todo se vale. Ah, no, el matrimonio gay ya se lo echaron para abajo a Peña. Pero los priistas del Senado, ¿qué pasó? Si el presidente en el momento que promulgó esto era para levantar su popularidad, ah, no, eso era otra cosa, bueno, dicen que para levantar su popularidad, a lo mejor sí era cierto, pero ahora los del Senado dijeron que no pasa, porque no están de acuerdo. ¿Qué les pasa, Calabaza, si ahí lo que dice el presidente así se hace? Bueno, vámonos a Tetelcingo, esto de Tetelcingo ya van 109 osamentas, 109 osamentas, estamos hablando de, pues para que lo sepamos, Cuernavaca, ya olvídese de Morelos, porque todo el mundo dice Morelos, pero cuando aparece en la televisión de los Estados Unidos Morelos, van a decir, pues para la madre, ¿dónde es eso? Bueno, pues ahí ya hablamos de Cuernavaca. Van con 109 osamentas y van a seguir, van a seguir excavando, excavando, porque todavía hay más, hay 16 que han sido reconocidas, y todas las demás, pues otra vez a la fosa común. No, si aquí matar gente es de lo más cómodo, usted los mata y dice usted que eran narcotraficantes. Recuerda los 72 migrantes de San Fernando, dijeron que eran narcotraficantes, inmediatamente se salvó el hondureño y el salvadoreño y dijeron, ni madre, nosotros pasábamos para México para ir a los Estados Unidos y nos mataron a todos. Ellos hicieron los muertitos y no pasó nada, pero sí salió que eran indocumentados. Y ahora, bueno, pues con esto de que desde el siglo son tantos, y ya para acabarla de regar, Solalinde dio conferencia de prensa. Ese padre yo lo amo. ¿Por qué lo amo? Porque es un tipazo, de verdad es un tipazo de padre Solalinde. Dio su conferencia de prensa. Él no es el INEI, eso, del que trajeron a los expertos. Él es un cuate que siempre ha estado a favor del migrante. Siempre ha dicho que las mujeres que vienen de Centroamérica son las que más sufren porque las van violando en cada estación donde las van parando. Entonces ya ellas traen el parche, pues para que no se embaracen. Pero de veras, esto es el infierno, este país. Esto lo ha dicho el propio Solalinde. Pero ayer dijo algo terrible. ¿Se acuerda de ese quinto autobús de Ayotzinapa que nos enteramos un año después? Porque ahorita ya tenemos 20 meses. Pero cuando se cumplieron los 12 meses, salió que los muchachos de Ayotzinapa se habían equivocado de autobús. No se subieron en ninguno de los cuatro. Se subieron en el quinto que desconocíamos nosotros. Y que ese quinto era el que llevaba la droga hasta Chicago. Entonces todo el mundo dijo, no, no puede ser. Y Roberto Campa dijo, el señor subsecretario de Gobernación mencionó, sí lo sabíamos, pero guardamos discreción para que no se espantara la gente. Imagínense. Nosotros están como idiotas. No, 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 no les vamos a decir la verdad porque si no se espantan. Imagínense qué terrible. Bueno, pues ese quinto autobús que era el que llevaba la droga es en donde bajan a estos chavos, a unos los matan a golpes, a otros los prenden, pero nada de cocula. Ayer cuando dijo que nada de cocula, entonces lo que sucedió con el cuate este de la PGR que fue a sembrar los restos de uno de los 43, que es el que ya se descubrió que con eso quedan 42 nada más, que no se sabe de ellos, pues sí es cierto, porque en cocula no sucedió nada. ¿No se acuerdan que había un video que leía y dijo, a ver ese video, ¿por qué vale la procuraduría con el testigo? Y el testigo no podía salir. No podía salir, no podían llevarlo, no podían sacarlo del reclusorio. ¿Y por qué llevaban unos guantes y por qué llevaban sus bolsitas y por qué dejaron todo en el río? Lo que usted y yo vimos. Entonces ellos dijeron que no estaban de acuerdo y que pedían a la procuradora Arely que corriera a este cuate porque no estaban de acuerdo y ahí se quedó. Pero Solalín de ayer se acabó con lo de Ayotzinapa porque la información que él tiene, que él tiene, es de que los mataron. Pero no con la verdad histórica de Murillo Caro, sino que los mataron y no les prendieron fuego como se dijo ahí en Cocula. Y ese quinto autobús, pues fíjese usted que nadie lo sabía. Pues sí lo sabían todos porque esto llevaba años y años. ¿Esto de la amapola que es el gran negocio? Pues iba hasta Chicago. Yo no sé cómo le hacían para que llegara hasta Chicago. Yo creo que el autobús llegaba a la frontera porque creo usted que los de la Estrella Roja dijeron nosotros no tenemos corrida a Chicago y no llevamos droga. Bueno, esto fue, pero así de risa. No llevamos droga, no, pues nomás la dejan ahí en la frontera y de ahí se encargan los gringos a través de sus cuates de las DEA para llevarlo hasta Chicago. Pero ayer Solalinde pues levantó otra vez lo de Ayotzinapa. Eso de Ayotzinapa no se nos va a olvidar nunca. Parece que va a quedar marcado este gobierno con lo de Ayotzinapa. Bueno, le platico de otras cosas. Fíjese que pues esto de las contingencias y precontingencias pues llegó Mancera de París y dio una conferencia y en esta conferencia dijo, a ver, esto tiene tufo político. Eso está bueno, tufo político. Pues entonces no tenía que ver con nuestra salud. No que estaban salvando a los capitalinos que vivimos en la megalópolis. Pues no. Fíjese que en Cofepris hay un güey que se llama Miquel Arreola que ahora le hicieron ya director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Este güey fue el que dijo que no para salvarnos a todos. Pues ya la precontingencia de 150 no. Que mejor esa fuera la contingencia. ¿Quién diablos le dijo a este sujeto que de dónde sacó toda esta información para hacer todos esos cambios? Y ahora que Mancera lo desvistió de veras que esto es vergonzante. Le dieron de premio pues no sé si se la consiguió el secretario de Salud o quién se la consiguió pero le dieron de premio el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero pues parece que va a haber variantes porque por el otro lado Paquiano dijo que van a ser medidas más estrictas y más duras. Claro, después del 5 de junio porque si no va usted a votar contra el PRI, no frijeje. No, entonces estos no son tan tontos. Entonces dijeron no, 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 hasta después de les vamos a decir en qué consisten estos cambios. Cada vez que hablan de los verificentros pongase usted a verificar en los verificentros perdón por el término pero no verificar su auto y los verificentros son de los políticos. O sea, los políticos son las ratas. De ellos son, ellos son los dueños. Usted llega ahí y pega el salto y paga 500 pesos y eso va para un político. Pues todos son de ellos. ¿Por qué en el Estado de México no puedo verificar con placas de la Ciudad de México? ¿Y por qué en la Ciudad de México no puedo verificar con placas del Estado de México? Porque son negocios privados y particulares. Es como el famoso transporte. El transporte del Estado de México no puede penetrar a la Ciudad de México porque no se mocha y el de la Ciudad de México no puede penetrar al Estado de México porque no se mocha y por eso tenemos un desmadre, perdónenme usted el término porque no se me ocurre otro, en los paraderos en donde la gente se tiene que bajar y tiene que esperar otro vehículo. ¿Por qué? Pues porque no se ponen de acuerdo. Y usted ha visto a Herubiel Ávila en todo esto de las precontingencias y contingencias de 150, no, igual está en el 2018, no va a estar perdiendo el tiempo en esto, si esto tiene tufo político como dice Mancera, aquí el que aguanta los cocolazos se llama Miguel Ángel Mancera, pero ¿qué le cofepris le dieron de premio el Seguro Social por darnos en la chapa a todos nosotros? y ahora yo me pregunto, ¿van a cambiar lo de los cargueros? Eso ya estaba desde hace mucho tiempo, ya lo dijo Mancera. Los cargueros no podían entrar al centro de la Ciudad de México y tampoco podían entrar los microbuses, pero eso ya lo habían hecho, no sé, no me haga caso, pero hace 10 años o 15 años o no sé qué hace cuántos años. Entonces, no están descubriendo el hilo negro, están tomando las mismas medidas. Ahora, recuerda usted que nosotros tenemos además el paso de camiones de carga que cruzan la Ciudad de México, pero no para traer sus mercancías a la Ciudad de México, sino para cruzar única y exclusivamente hacia otro lugar. ¿Por qué? Porque no tenemos libramientos. Todos los pueblos, todas las ciudades pequeñas, si usted va en la carretera siempre hay un libramiento y no tiene usted que atravesar la ciudad, ¿no? Pero eso no tiene nada de peculiar, yo creo que eso lo teníamos todos, pero bueno, si aquí no se puede hay que buscarle otra medida, porque el periférico pues no es periférico, porque no pudieron hacerlo periférico, pero eso fue hace muchos años. Entonces, ¿cuáles deberían ser las medidas? Transporte de carga fuera de 6 a 10 de la mañana, transporte de carga fuera de 6 o de 18 horas a 21 horas, que son las horas pico, y con eso alivianamos mucho el tránsito, mucho. Ahora, ¿qué ha pasado con el doble y no circula? Pues que sigue exactamente lo mismo, porque llegamos a 152, 153, y ya se fregó el asunto y seguimos con otra doble contingencia, con otro doble no circula. Ya tuvimos hasta un domingo de no circula. pero, ¿por qué? Si la pre-contingencia estaba perfecta a los 150 para que supiéramos que la contingencia se presentaba en 180. Y entonces dicen, es que hace muchos años que no teníamos, no estábamos viviendo así, no, porque no estaba el güey este de Miguel Arreola, de Cofepris, fregándonos la vida. Entonces, yo creo que aquí, Mancera, pues ahora que sí se amarró bien los pantalones, pues ya dijo, esto tiene tufo político, esto no es técnico. Y entonces, ¿por qué no el grupo de Mario Molina dictamina todo esto y determina todo esto? Si no le regalaron el premio Nobel, premio Nobel de Química se lo ganó y se lo ganó en los Estados Unidos. Entonces, yo creo que eso va a amortiguar mucho lo que hemos estado viviendo. Es estar con el Jesús en la boca a las 3 de la tarde de que, puta, si entra el doble no circula, mañana cambia mi vida, ¿cómo le hago? ¿qué hago? ¿qué no hago? ¿Por qué la 9 y 0 son las más fregadas? No lo sé, tampoco lo sé, pero si hace muchos años Camacho Solís salió con que, pues era como de risa loca. A ver, el no circula debería de ser lunes 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, así, digo, de fácil, pero lo hicieron, nos empelotaron y arrancamos, no sé con qué, creo que 5 y 6 el lunes, el martes 7 y yo, bueno, ahora sí, le vamos revolviendo, ¿para qué? Para que nos cueste trabajo y nos apoquinemos con la famosa mordida, si a usted lo agarran le dan una clave, que no se preocupe, le dan una clave porque usted ya cayó con la mordida y esa clave le garantiza que puede llegar hasta su lugar final, hasta su lugar a donde concluya todo esto, eso del tufo político no me gustó absolutamente nada, y que un güey de cofepris haya decidido y determinado esto, no, no, por favor, si tenemos a Mario Molina, bueno, ¿para qué utilizamos a la UNAM? Si estábamos utilizando a la UNAM, ¿por qué diablos cofepris, tenemos que venir a cambiarnos y a modificarnos la vida? Esto es en relación a aquello. 5 de agosto todos los grupos de radio y televisión desde las 7 de la mañana van a estar transmitiendo, ni pierda usted el tiempo, a las 8 de la noche van los resultados del PREP, para que está usted escuchando todo el día y no va a saber nada, nadie le va a decir quién va ganando ni quién va perdiendo. Las marchas en Oaxaca hoy fueron suspendidas, pero ¿qué cree la coordinadora dio instrucciones de que se suspendieran para que todos fueran a sus lugares de origen, todos estos maestros de la coordinadora y voten por Morena? ¿Qué pasó? Bueno, pues ahora sí lo de Oaxaca parecía que estaba entre dos, entre Murat y entre Gavino Cue, porque el empleado de Gavino Cue es el candidato, pero pues ahora ya, no sé, creo que se llama, se ha pedido a Jara, creo que el de Oaxaca, no me haga mucho caso, ese es el de Morena, lo de Veracruz en chino es tres, se dividió entre PRI, PAN, o sea, la alianza de esta PAN-PRD y Morena, pero el PREP no se va a dar a conocer en Veracruz, este ya es un acuerdo de los partidos políticos con Aline, le hablaban a Lorenzo Córdoba, le dijeron, mira, estamos tan apretados que si das el PREP a las ocho de la noche puede haber variaciones, recuerden que con uno o dos puntos no van a dar el PREP y están pensando hasta cinco puntos no dar PREP, entonces lo de Veracruz, bueno, pues a esperarnos, a ver qué sucede y a ver qué pasa, porque Veracruz es la joya de la corona en esta elección, recuerde que el mayor número de electores es Estado de México, segundo lugar, Ciudad de México, tercer lugar, Veracruz, si llega a ganar Veracruz el PG, bueno, no lo aguanta nadie, no, 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 olvídese, que va a ceder, pero esa fue culpa de Felipe Calderón, todo es culpa de Felipe Calderón, oiga, le voy a platicar porque todo es culpa de Felipe Calderón, incluyendo el choque, fíjese que yo, era 2006 y ya gana Calderón, y le digo, bueno, y este, y qué pasó con López Obrador, me dijo, muerto políticamente, pues sí, muerto políticamente, ya resucitó, porque aquí el político que muere es hasta que fallece, esto ya resucitó, pero por qué lo dejaron resucitar, no quiero peligro para México, no estamos viendo lo que está sucediendo en Venezuela con algo similar y algo parecido, y estamos así como muy tranquilos diciendo, bueno, pues ya se levantó este güey, y la otra, le preguntan a Osorio Chón sobre todo esto que está sucediendo, que está pasando, y dice, López Obrador, lo que quiere es el poder, y el otro caso que es, obviamente, este Calderón, pues él quiere posicionar a su esposa como candidata del PAN a la presidencia de la República, y eso ya lo hizo con Santiago Krill, ¿se acuerdan que Santiago Krill era el candidato de Marta Sagún? No, de, a Vicente le avisaban, ya decidí que sea Santiago Krill, y ya él decía, bueno, está bien viejita, Martita, lo que tú digas, bueno, ya, y este cuate empezó a trabajar con el partido político, y que le saca la campaña, que le saca la candidatura y que se la queda él, se lo recordará, eran cinco elecciones, en cinco diferentes estados, eran, eran, cinco regionales, y entonces en la SICO ganó Calderón, incluyendo la de Guadalajara, que era donde estaban, pues las huestes de Santiago Krill, también, al final los centavearon y perdieron también la quinta. Entonces, ahora es exactamente lo mismo, el único problema es que con este choque que tú ahí en Quintana Roo, la persona con la que es estrella dice, si era Felipe Calderón, se baja de una camioneta, se lo suben, pues los del Estado Mayor y se lo llevan inmediatamente en otra camioneta y a mí llegan estos güeyes y me amagan con pistolas. ¿Qué pasaría si Calderón se hubiera bajado y le hubiera dicho, no tienes nada, no te pasó nada? El seguro paga todo, ni siquiera le iba a pagar de su pensión, no necesita la pensión, cuando lo que se robó, pues usted cree que necesita la pensión, no necesita nada, pero no, huyó. Y el otro cuate dice, no más quiero que me pague mi vehículo, pierde la total. Y además ellos se volaron el alto, ¿cuándo ha visto usted el Estado Mayor con sus camiones, totas y todo esto blindadas? Vean una señal roja, pues no la ven, nunca ven, todo está en verde, todo está en verde y bolas que se llevan a este. Bueno, pues, ¿qué va a pasar en Chihuahua, Quintana Rota, Maulipas? Fíjese que Tlaxcala también está muy pegada, las tres candidaturas, pero nadie le importa a Tlaxcala. Estos están pensando en el 2018, les vale un pito Tlaxcala, ¿por qué? Pues porque no representa nada. Y mire que está peleado también lo de Tlaxcala. Y bueno, 2018, ya tenemos candidato a la presidencia de la República, ya lo decidió Televisa, Bécalo con Aurelio Nuño. ¿Por qué Aurelio Nuño? Pues porque Manuel Velasco fue un fiasco. Veo ahora que estaban rapando a todos los maestros, este güey no apareció y lo buscaron en todos lados, dijeron, está en la Ciudad de México, pero escondido, está aterrorizado, ¿qué se va a presentar con la coordinadora? Entonces ya decidió Televisa que no va a ser su candidato, entonces ya póngase a pensar que Aurelio Nuño será el próximo presidente de la República, ya sabe que aquí, aquí empezamos hace, algunos años diciendo que no y ahí se decidió que, y además este Nuño pues ayer salió hasta con sus cachuchas y todo y muy contento porque ya lo estaban becando en Televisa, está padre, ya tienen candidato a la presidencia, el Teatro de la República, eso sí es una vergüenza. Yo nunca, nunca me imaginé en mi vida que esto era de particulares y ahora que aparecieron los particulares y que lo tienen desde no sé cuántos años, va hasta saber que, pues que los gobernadores, a ver, yo me pregunto, ¿y los gobernadores de Querétaro para qué diablos sirven? Para nada, y en los secretarios de Gobernación para qué diablos sirven? Para nada, este Teatro de la República los señores quieren 100 millones de pesos para ya dejárselo al gobierno federal, porque el gobierno federal todos los días 5 de febrero es el aniversario de la Constitución y llegan gobernadores, llegan senadores, llegan diputados, todo el mundo, pero para que el presidente los vea, o para que se vean ellos junto al presidente y saquen sus selfies que ahora están muy de moda y decir, bueno, ya estuve cerca del presidente, el presidente me saludó, el presidente me dijo, ¿cómo estás? ¿cómo vas? Bueno, pues 100 millones de pesos, ahora que nos enteramos, pues el gobierno federal lo va a pensar, oiga, con todo lo que se roba, no fíjense, 100 millones de pesos, pero eso debería ser nuestro, pues no dicen que ahí la Constitución, que ahí empezó el PRI cuando no era PRI, no sé cómo se llamaba, PNR, o ahí está a saber. Y lo del dólar, no se preocupe usted, está a 19.20 para que no se vaya de vacaciones en este verano, digo, 19.20 y va que vuela para los 20, pero ahora ya con 20 pesos y un dólar, ya no compraste un barril de petróleo, ya subió el barril de petróleo, ¿se acuerdan que antes con 20 pesos comprábamos un barril de petróleo? Pero la inflación, mágicamente, este señor de, pues no sé, del Banco de México y todo, la tienen en menos de 3%, el cilantro, la cebolla y el perejil no suben, todo lo demás sube, pero eso no se mide, entonces, usted no se preocupe, así estamos. Lo del pana que murió de 64 años, mire, yo de toros no sé nada, cuando yo hacía los programas de toros, el joven Murrieta era el que coordinaba todo, y en el de lucha libre, pues mi cuate Tempestades era el que coordinaba todo, porque no sé ni papa de lucha libre, nunca he ido a la lucha libre, nunca he ido a una corrida de toros, pero no por que matan al toro, no, eso no, porque no me llama la atención, bueno, entonces, cuando conocí al pana, era uno de los toreros que iba al programa de, y usted qué opina, pero no era de los famosos, sino era un cuate que estaba luchando y iba a buscar sus corridas, y era como muy chambiador, y cuando le sucedió esto hace un mes, hace 30 días que lo coge el toro y lo deja parapléjico, cuadrapléjico, ahí me dio mucha tristeza y ahora, bueno, ya falleció, yo creo que pues fue lo mejor, fue lo mejor, y yo ya no me acordaba del pana hasta ahora que sucedió todo este evento, pero sí lo recordé, sí lo recordé y me dio mucha pena. Bueno, pues ya le platiqué de todo esto, pero vamos a hablar de no fumar, ¿por qué de no fumar? Porque el 31 de mayo es el día de no fumar, pero para nosotros el 31 de mayo traer a las personalidades que llegaban el día de hoy era más que imposible, todos iban a estar en los eventos oficiales y demás, bueno, pero, ¿qué pasa con esto de no fumar? Pues yo no sé si está prohibido fumar, porque ya me enseñaron, a ver si me pasas un letrerito que dice 100% libre de humo, porque lo quiero ver y se lo quiero enseñar a la gente, pero a este no le haga caso, cuando vaya usted a un evento, a un restaurante, puede usted fumar marihuana, eso no está prohibido, ¿eh? Aquí nada más dice libre de humo, pero yo creo que de tabaco, porque está prohibido, el tabaco, el tabaco sí hace daño, ¿eh? Eso sí tenga mucho cuidado. Se va a perder por el verde. ¿Qué? ¿Qué? Se va a perder por el verde. Ah, que se pierde por el verde. No, hombre, el verde gana, el partido verde con el niño verde van a ganar. ¿O de qué estás hablando? Ah, estás hablando de otra cosa. Bueno, aquí dice que libre de humo. Esta es otra mentira. ¿Por qué es otra mentira? Usted llega a un restaurante, a un bar, o a un antro, y está usted respirando todo lo que están fumando los otros. Usted llega a un antro en Estados Unidos, a un restaurante en Estados Unidos, a un bar en Estados Unidos, y está prohibido fumar en todos lados. ¿Aquí qué pasó? Si usted va, tienen lounge en el área de fumar, y usted dice, no, está más padre allá afuera, en la terraza, que aquí con los mojigatos estos que están ahí en la semioscuridad comiendo, ¿no? Bueno, pero ahora con lo de la marihuana, pues dicen que no hace daño, que podemos entrarle a la mota, y que todo el mundo está feliz con la mota, y que además va a ser un país así de felicidad, porque todos vamos a estar muy contentos, tranquilos, calmados, y el tabaco no, el tabaco nos mata. Bueno, es de lo que vamos a platicar el día de hoy sobre el tabaco, y vamos a presentar al maestro Eduardo Hernández de la Clínica del Tabaco. Eduardo, mucho gusto, ¿de qué te sonríes? ¿Por qué estás tan contento? Bueno, hemos estado contigo varias veces hablando de la marihuana, hablando del tabaco, y bueno, la verdad es que los dos hacen daño, Nino. ¿Qué? ¿Los dos hacen daño? Entonces, ¿por qué dicen que ahora la marihuana nos va a salvar de todo? Porque todo el mundo ya le va a meter a la marihuana. Yo me acuerdo que el presidente dijo, yo no lo aceptaría, imagínense que les diga yo a mis hijos y no sé cuántas cosas, y de repente dijo, sí, que vaya la marihuana. Bueno, la verdad es que el presidente hizo una propuesta sensata, porque está limitando. Ah, es sensato hablar de marihuana. Porque está deteniendo el consumo lúdico y recreativo para el libre desarrollo de la personalidad. Él está hablando en términos médicos y la ley general de salud ya permite el uso médico y terapéutico de los canabinoides. La propuesta de Peña Nieto es la más sensata. Ah, la sensata. Sí, porque si quieres considerar la de Gil, en la que vamos a tener seis plantas en la casa y si tienes una siete, pues se la vendes al Estado para que se la venda al otro que no la tiene, eso no es sensato. A ver, no queremos que haya... Ahorita vamos a hablar de tabaco, pero espérame, espérame. ¿Dónde voy a conseguir la semilla? ¿Dónde voy a sembrar? ¿Dónde voy a cosechar? ¿Dónde voy a recolectar? ¿Dónde voy a distribuir? ¿A quiénes les voy a distribuir? ¿Cómo voy a vender? ¿Con los mismos de siempre? Porque los narconegocios ahí están. No, de hecho, es una de las preocupaciones del sector salud y de las sociedades civiles de que lo que queremos es un México mejor y más sano. Sin consumo de tabaco se puede reducir la prevalencia. De hecho, por ahí en la encuesta GATS de 2015 que se acaba de liberar el 31 de mayo, hay unas formas en las que podemos obtener beneficios de detener el consumo de tabaco. La idea es que nos sumemos todos los sectores para que el tabaco se denuncie en el país. Si yo soy menor de 18 años, ¿puedo comprar una casetilla de cigarrillos? No, por ley no. Ah, ¿cómo que no? Yo voy en el periférico y me los venden sueltos y ahí no les importa si tengo 10 años. Es una de las deudas que tenemos y que hay que resolver junto con lo que mencionabas de los bares y restaurantes. Tenemos una deuda importante porque seguimos viendo dentro de los antros. A medianoche parece que el humo ambiental de tabaco deja de tener efectos y entonces todo el mundo prende su cigarro, pero no es como la cenicienta. ¿Fumaste? No, no fumo. Pues hueles. Sí, el alquitrán es muy penetrante. Bueno, ¿qué hacemos para no fumar? ¿Y ahora para qué traes? Trajimos el cerebro adicto porque ante tanto experto acá. No me digas que te lo dieron ahí los narcotraficantes, no friegues. Ahora está de moda que los descabezan y no sé cuántas cosas, de veras. El cerebro adicto es un ejemplo de lo que queremos mostrarle a tu público de qué es lo que pasa con el consumo de tabaco y de marihuana. En términos simples, no es un tratado de neurología porque lo que queremos es que el público tenga una referencia. Aquí tenemos dos partes del cerebro. Acá sientes, acá piensas. La nicotina, el tetrahidrocanabinol, lo que es el tabaco y la marihuana, toman esta parte que es lo que te hace ser humano, lo que tú sientes. Y entonces la parte intelectual que dice me hace daño fumar tabaco, me hace daño fumar marihuana, se ve supeditada a lo que se siente. Una adicción no es una decisión, es una enfermedad. Claro. Bueno, ¿y ya vendes también cigarro? Suelto. Esto los trajimos porque queremos que veas lo que pasa en Tailandia. Esta me hizo favor de cosequear el doctor Ángel Prado, director general adjunto de los Centros de Integración Juvenil. Dicen que mejor los van a hacer cajetillas blancas. Esto es lo que tenemos en México. Esto aterroriza medio mundo, no es cierto, todo el mundo lo sigue comprando. Eso es un poco más sensato de lo que tenemos actualmente en el país, que esa es la cajetilla tradicional. Producto tóxico. No, pero este es un político, no friegues. A ver, sáquenlo. Pusieron un político ahí, no frieguen. No, 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 sean más respetuosos. No, no, no. Mil disculpas a todos los políticos de la República Mexicana. No, ¿cómo pones políticos en las cajetillas de tabaco? Es una falta de educación. Estás en campaña. ¿Estoy en campaña? Estás en campaña. No, porque no dije de qué partido. Pero está apareciendo. No, no dije de qué partido. Está apareciendo. Verde, blanco y rojo. Verde. El verde no está aquí, ¿eh? Está en ruedas pantallas. Se te ocurrió, se te ocurrió. Hay mucho verde aquí. Lo dijo el señor. También, también, también nos acompaña el maestro Leopoldo Brito, miembro de la Unión Nacional de Pazes de Familia. Leopoldo, mucho gusto. Muchas gracias. ¿Qué onda con eso de no fumar? Pues mira, el problema del cigarro, como bien lo comenta nuestro especialista, Eduardo, es que empezamos en el hogar, atravesamos por la sociedad y llegamos a la escuela y entonces en el hogar se habla de que, oye, pues no hay que fumar, debemos de cuidar de no fumar, pero resulta que todas las sustancias que arroja el cigarro quedan impregnadas en los artículos, en los diferentes, en los juguetes que los niños llegan a tener y se lo acercan. Pero hay tanta estadística. Pero si el papá y la mamá fuman, ¿qué haces? No, llegas a la escuela y el maestro fuma y luego te dicen ahí escuela libre de humo y entonces el maestro se acaba de decir, sabes que no puedes fumar, pero con qué autoridad moral lo dice el papá o lo dice el maestro. Hay muchas estadísticas, hay muchos datos como bien nos acaban de presentar, pero el tema más importante es el tema de educación y de cultura. Es el tema al que hay que apostarle en la escuela y en la familia porque por estadísticas yo no conozco que alguien deje de fumar, nadie lo ha hecho. Y ahorita el ejemplo que nos pone es muy cierto, es un tratamiento muy delicado, pero nos lleva al tema de la cultura, al tema de la educación, al tema de la formación. Ahí me quedaría ahorita. A mí me costó mucho trabajo dejar el cigarro, pero muchísimo, no sé, sufrí mucho y esto fue hace 20 años, no sé cuántos años, hace muchos años, pero fue muy difícil, esa adicción se me hizo, bueno, se me hizo terrible. Si la adicción al tabaco y la adicción al alcohol y ahora con las drogas que nos quieren vender el que esto es para el uso lúdico, para divertirte, bueno, pues resulta que el infierno que vive una familia con un tabaco, con una persona que está adicta al tabaco o al alcohol, bueno, no quiero saber lo que va a pasar con el tema de las drogas, que ya hay varios casos, entonces eso es lo que nos está preocupando muchísimo a los padres de familia en toda la sociedad. También nos acompaña el licenciado Julio Ramírez, el director de Fomento Sanitario, Análisis y Comunicación de Riesgos. Julio, mucho gusto, bienvenido. Lino, buenas tardes, muchas gracias. Pero un poco, resolviendo tu pregunta, si está prohibido no fumar, no se prohíbe fumar, la gente lo puede hacer, lo que estamos protegiendo es la salud de los no fumadores y efectivamente en los centros todavía, en los bares, en los restaurantes, todavía hay mucho incumplimiento. La Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México realiza operativos todas las semanas para tratar de hacer cumplir esta legislación. Es muy complicado, por supuesto, tenemos muchos fumadores, pero quiero decirte que sí se ha disminuido, particularmente en los horarios de la tarde, los despatinos. Nos falta un poquito trabajar en la noche, ya lo estamos haciendo, debemos de fortalecer estas acciones. ¿Cada vez hay más jóvenes fumando? Sí, de acuerdo a la encuesta de adicciones, sí, la edad temprana para fumar va de los 9 a los 12 años, cada vez hay más jóvenes. El problema es que si los cigarros se venden de manera indiscriminada, también tenemos que fortalecer la acción para que se evite la venta de cigarros sueltos que está prohibido por la ley general. ¿Es por curiosidad o por imitación a esa edad? No, es más por imitación y por presión de los otros compañeros. Ah, eso es importante. Sí. Bueno, también el día de hoy nos acompaña la maestra María José Martínez Ruiz, directora general Técnica Normativa de la CONADIC. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Cuéntame. Pues bueno, efectivamente el pasado 31 de mayo conmemoramos el Día Mundial Sin Tabaco. Este día presentamos lo que es… ¿El Día Mundial contra el tabaco o el Día Mundial del tabaco? Día Mundial Sin Tabaco. Sin tabaco. Exacto. En este año el lema fue prepárate para el empaquetado neutro o genérico. Y bueno, en el marco de esta celebración presentamos los datos de la encuesta global de tabaquismo en adultos que ya acaban de referirse. Levantó en el 2015 y esta encuesta nos dice que mantenemos la prevalencia, es decir, no ha habido un incremento, tampoco ha habido una disminución, alrededor de 14 millones de mexicanos de 15 años en adelante fuman. Si nos vamos a los menores de edad, específicamente a los estudiantes, también tenemos una encuesta nacional que se levantó en el 2014 y que nos indica porque es alarmante que chicos de quinto y sexto de primaria están fumando diario, más de 86 mil niños entre quinto y sexto de primaria fuman diario, más de 700 mil estudiantes de secundaria y bachillerato fuman diario. Entonces, evidentemente las cifras sí nos alarman en cuanto a la cantidad de menores de edad que están fumando en nuestro país. Pero si la tarjetilla las es blanca o sea, ¿qué es lo que gana? No entiendo la utilidad en el empaquetado. Lo que queremos es a través de estas imágenes y advertencias sanitarias sensibilizar al fumador y a través de la encuesta global de tabaquismo sí hemos visto que el 93% de los fumadores sí ven estas imágenes, sí leen estas advertencias y que más del 40% sí piensa en dejar de fumar a raíz de que ve estas imágenes y advertencias. Dejar de fumar que lo pienses, lo piensas todos los días. De ahí a que ya se traduzca evidentemente sí. Y después le vas bajando y te vas engañando o autoengañando. Ah, pues ya fumaba yo 20 y ya fumé 10 y crees que ya con eso ya estás dejando el tabaco, ¿no? O fumas de hierba o no sé qué, de lechuga o no sé qué cosas. Oye, ¿más mujeres que hombres o más hombres que mujeres? Más hombres que mujeres aunque hay un incremento obviamente en las mujeres pero aún sigue prevaleciendo los hombres. También nos acompaña el doctor Ángel Prado, él es director general adjunto del Centro de Integración Juvenil. Ángel, mucho gusto, bienvenido. Gracias, muy amable, muchas gracias. A tus órdenes. Pues comentarte uno, este tema es un tema muy serio. El consumo de tabaco es la primera causa de muerte prevenible en el mundo. No hay otra causa prevenible en el mundo más importante que el tabaco. En México mueren alrededor de entre 118 y 150 personas todos los días por causas asociadas al humo de tabaco. Y particularmente quisiera referirme a las cajetillas, lo que se conoce como plain packages o las cajetillas blancas. En realidad, la única forma de publicidad que se mantiene hoy por hoy del tabaco son las cajetillas. Bueno, y las revistas estrictamente para adultos. Pero son las cajetillas. Y si tú sabes, está prohibido algunos términos como light o mild que engañaban a la gente haciéndoles pensar que el cigarrillo light era un cigarrillo que causaba menos daño que el cigarrillo rojo. Esto está prohibido. Sin embargo, hoy por hoy las tabacaleras mantienen los colores. Y entonces, al mantener la cajetilla roja y al mantener la cajetilla blanca, las personas piensan o asocian que la cajetilla blanca hace menos daño. Por eso es que países como Australia se han ido hacia las cajetillas totalmente blancas tratando de evitar estos mensajes engañosos a la población. ¿Han logrado algo? Sí, se han logrado algo. ¿Por qué no? Vamos también con el alcohol. A el alcohol también le quitamos las etiquetas y ya deja de tener ese resultado. Hay dos medidas más importantes. No hay medidas, no hay balas mágicas. No hay medidas únicas. Es algo que puede contribuir. Las dos medidas más importantes es el aumento en el impuesto y los edificios libres de humo de tabaco. Y ha habido grandes cambios en México. A mí me tocó ver fumar en aviones. Bueno, yo fumaba en los aviones porque tenías el acuerdo. En el cine, en el hotel. Bueno, en el hotel nunca te decían si era de fumar o no fumar. Fumabas en donde se te pegaron la gana. Sí, 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 sí. Es más, había un programa El Chavo del Ocho en donde el profesor con un habano estaba fumando frente a los niños. Don Ramón sacaba sus cigarrillos. Don Ramón también fumaba en el programa. Exactamente. Todo eso. Sí ha habido un cambio cultural. En el colegio de jesuitas ya había un club adentro del colegio en donde podíamos fumar. Bueno, a mí me tocó salir de quirófano, llegar a la sala de reposo de los cirujanos y los médicos fumando. Oye, había un doctor, un cardiólogo muy famoso, ¿cómo se llamaba? El que nunca prohibía fumar. Este era judío. Era, ay, ¿cómo se llama? ¿Kersenovich? Sí, ahorita. No, Kersenovich es... No, ahorita te digo el apellido, el apellido era maravilloso porque no le cobraba a ninguno de los políticos, los dejaba fumar a todos y todos estaban encantados con él. Ahorita te digo, ¿cómo se apellidaba? Ah, bueno, no me hicieron caso. Bueno, al rato te lo digo. Entonces, bueno, es por eso que ahora se están refiriendo específicamente a esto de las cajetillas. Muy bien. También nos acompaña la maestra Valeria Noé Díaz, ella es del Departamento de Investigación en Tabaco y Epoch del INER. ¿Qué es esto? Hola, mucho gusto. El Departamento de Investigación en Tabaquismo y Epoch, ahí tenemos la clínica de tratamiento para dejar de fumar. Mi postura es un poco más positiva. Ah, no negativa como ellos. En realidad... Bienvenida, te voy a... Muchas gracias. La única positiva. Sí, todo es un asco, pero sí se puede dejar de fumar. O sea, nadie se muere por dejar de fumar. Hay tratamiento y lo que se necesita son las estrategias adecuadas, lo que necesita la persona de manera individual para lograr dejar de fumar. Es posible, como en tu caso, que sea complicado o que cueste trabajo. Porque no había nada en ese entonces. Nada, 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 nada. Era que tú lo dejaras, punto. Que lo dejaras porque tú querías, porque nadie te lo estaba prohibiendo, no había un médico que te dijera que te ibas a morir. Y en realidad tiene mucho que ver, o sea, sí es el deseo por dejar de fumar, eso es lo principal, y ya generar estrategias, pero bien lo mencionaba Eduardo, es una adicción, es una enfermedad. Varias personas llegan a la clínica y nos dicen, su curso, a ver, no, es un tratamiento, no es como que te voy a dar lecciones y entonces ya va a ser más fácil. Es una cuestión integral, pero sí se puede dejar de fumar. Entonces es importante que la gente sepa que si quiere puede evitar todo el daño y toda la consecuencia que tiene esta adicción. Pues yo creo que muchos quieren, pero que no pueden. Esa es la palabra. Y además yo lo entiendo porque yo lo sufrí. Sí, claro. No lo viví, lo sufrí. Y sufrí mucho, pero mucho, mucho, no sabes, no sabes. Yo todos los días decía, me voy a hacer, me voy a fumar uno rápido y nadie se da cuenta. Decía yo, pero el que se da cuenta soy yo, ¿no? O sea, muchas trampas que le quería yo poner para continuar fumando. Y si tomaba yo un trago porque yo lo asocio con el alcohol, no con el excusado, porque muchos decían, ay, ir al excusado. No, yo con el alcohol, yo me tomaba una copa al mediodía y decía, me hace falta un cigarro hecho. Entonces, eso era lo terrible, era como muy difícil y todos los días era estar pensando en eso, seguir pensando en eso, no te podías concentrar en otras cosas. No sabes, lo sufrí mucho. Déjame hacer un comentario tradicional. Lo has comentado varias veces y te he dado el libro incluso un par de veces con respecto al tema del tabaco. Valde, tiene razón en un contexto. Hay tratamientos serios, objetivos, que dan resultados en cuanto a detener la dependencia de la nicotina. Esto no se cura, pero se puede detener. Algo que quiero mencionar que me parece prudente que tu público lo mantenga presente es que hay que buscar terapias que sean sensatas, que den resultados, que se apalanquen en el método científico. Porque mira, con todo respeto, la biblioteca Cochrane dice que de nueve tipos diferentes de hipnosis para dejar de fumar, el resultado es igual a no hacer nada. Es decir, no hay ningún cambio. Pero cuando es una estrategia integral que se maneja la fisiología, la psicología, se mantienen los variables de consumo de tabaco, respuesta acondicionada, racionalización de la dependencia, entonces podemos ayudar al paciente. Y Ángel mencionaba algo muy serio. Este es un problema de salud pública en el que hay que tener con conciencia de que estamos hablando de la vida de las personas. Mencionaste, a mí no me decían los médicos que me hacía daño. Hoy todo el sector salud está obligado en el consejo breve, al menos en el primer nivel, de decirle al paciente, oiga, le conviene dejar de fumar. Y todo el sector salud está comprometido en esta lucha en la que está gobierno, academia y organizaciones de la sociedad civil. Prohibicionismo no ayuda, como decía ahorita el doctor José Ángel, ha habido provisionismo en todas las cosas, desde la sección de fumar hasta la no fumar. Si el caso en el hogar comienza con que el papá o la mamá fuman, pero le dices al hijo es que está en un tratamiento, entonces desde ahí empieza el proceso porque el niño se va a dar cuenta que hay un tratamiento porque hay una dependencia al tabaco. De lo contrario, el niño ve que el fumar es glamour, el niño ve en los medios que el fumar es una imagen, es un estatus, nos lo vendieron. ¿Qué estatus? Ahora ya no. Ahora ya al contrario, te quedas viendo a los que fuman y ya los ves así como pobres cuates, ¿no? Porque me gusta, ¿no? Y había eslogans desde Ken, de todas las marcas de cigarrillos que te colocaban en esa posición. Las películas de los años 50 a los 70 de Hollywood era el glamour. Era el cigarrillo en la comisura de los labios. Humphrey Bogart era de los 40 y dicen que las mujeres se enloquecían porque se ponía el cigarrillo. El cigarrillo en la boca. Entonces, si tú desde pequeño le estás señalando que ese es un problema y en la escuela lo refuerzas, bueno, el tema de la cultura prohibicionista no tendríamos por qué llegar y si en cambio los tratamientos son precisamente porque quien ya está dañado tiene que hacer ver a los demás que existe ese año. Las estadísticas, por mucho que sigan incrementando y los maneja muchísimo en tanto el CONADY como el Centro de Integración Juvenil, por más estadísticas que vean, yo no voy a dejar de fumar o de beber o de hacer lo que está haciendo cada una de las personas. Tiene que haber un proceso formativo. Mira, en lo del alcohol yo he hecho muchos programas y llega ese momento de que es tocar fondo, pero ¿cuántos años te lleva para tocar fondo? Y entonces es una tragedia todavía mucho mayor porque estás enfermando a toda una familia, toda una familia que no sabe si chiquearte, si regañarte, si castigarte. O prohibirte, o prohibirte, que es peor todavía. Déjame hacer una referencia respecto al tema de la prohibición y de aquí le doy pie a Julio. Es más la regulación, porque si bien es cierto como mencionaba Julio, que no vamos a prohibir que la gente fume porque la gente puede fumar, sí tenemos que salvaguardar la salud pública porque el humo ambiental de tabaco es hasta 20 veces más tóxico que el humo de la corriente principal. Entonces, yo puedo tener el dudoso derecho a fumar y yo fumé 30 años, Nino, también te he platicado mi historia y le costó la vida a mi padre, pero yo no tengo el derecho por ningún motivo de afectar a un tercero y ahí es donde la agencia tiene mucho que decir. Sí, efectivamente, nosotros lo que tratamos es de salvaguardar la salud de las terceras personas que son fumadores pasivos porque son los que más afectados están. Un fumador activo decide sobre su vida, quiero fumar o no quiero fumar. Efectivamente, no tendríamos que llegar a esta postura de prohibir, sino de acatar una regulación sanitaria. El problema es que no tenemos esa cultura en México, hay que empezarla desde casa y la agencia de protección sanitaria es lo que realiza, acciones de prevención sobre riesgos por inhalar el humo de tabaco, no por fumar, sino por el simple hecho de inhalar. Bueno, pero perdóname, si estamos haciendo una prohibición, en el caso del tabaco estamos hablando de prohibido fumar. Son medidas de control. Prohibido fumar. Prohibido queda muy claro. Son medidas de control. Pero en ciertos lugares, Mico, o sea, ¿dónde puedo fumar? ¿Aquí no? Aquí sí. Entonces lo primero que pregunta el fumador es, ¿aquí se puede fumar? Y se busca la zona para fumar. Entonces, es un tema de prohibición, ya es una cultura de decir, ¿en dónde sí puedo fumar? Límites. Son medidas de control, efectivamente. Exactamente, limitamos. Sí, pero llegas a un restaurante en otros países y en ningún lado se puede fumar. Y si quieres fumar, tienes que fumar allá afuera. O tienes que fumar afuera de los edificios, en el caso de las oficinas. O en zonas específicas para... Que hay un cenicero grande y ahí se reúnen ellos. Los aeropuertos, exactamente. Ándale. Y fumas como chacuaco porque te vas a subir en un avión diez horas. Las peceras de los aeropuertos son terribles. Porque se condensan las nitrosaminas específicas del tabaco y eso se condensa y genera más daño. Yo creo que justamente estas medidas de control son las que han permitido que haya un incremento en la prevalencia de consumo. Finalmente, en México todavía nuestra ley general para el control de tabaco permite áreas para fumar. Lo ideal comparado con otros países es impulsar una ley 100 por ciento libre de humo de tabaco y es en algo en lo que estamos trabajando. Hay 11 entidades federativas que ya tienen una ley que consideran una ley 100 por ciento libre de humo de tabaco y bueno, estamos impulsando ahí con los diputados y con los senadores para fortalecer esta ley y volverla 100 por ciento libre de humo de tabaco. Creo que tiene mucho que ver con la congruencia. O sea, de un lado, si igual, decimos, hay en otras épocas, era de estilo, pero ahora los cigarrillos que tienen las bombitas que saben rico, toda la mercadotecnia es adaptada al hoy. Entonces, de alguna manera se tiene que contraatacar y de alguna manera controlar porque es exactamente lo mismo. Los chicos ven estilo, sabe rico, se ve bien, un color bastante llamativo y vuelves exactamente a lo mismo según esta época. Entonces, si no limitas, no es que prohíbas, las limitas y eres congruente a que no es que esté mal fumar, es que genera una consecuencia negativa. Puedes con eso o no puedes con eso. ¿Qué les decimos a nuestros niños en la primaria y en la secundaria en los libros de biología o de ciencias naturales sobre el tema del tabaco? Solamente se mencionan unas cuantas líneas o hay realmente un ejercicio y pruebas en laboratorio con los chicos para que vayan conociendo en la formación qué es lo que se enfrenta. Hay un experimento muy sencillo que voy a poner en un tubo de ensayo tabaco, le ponías algodón, lo quemabas de tal manera que hicieras el efecto y después oler el algodón, ver lo que pasaba y decirle oye, mira, esto está sucediendo con tu pulmón. Pero si no hay un proceso de formación que vaya creando en la mente del pequeño, pues claro que sucede esto donde la mercadotecnia me come, Pero tú como padre de familia ahí en las escuelas y demás lo sabes. si un papá fuma pues no le puede decir a los demás no fumes y yo fumo. No, 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 no hay autoridad para hacerlo. No, 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 no hay autoridad para hacerlo. ¿Cómo puede decirle un papá o un maestro o un maestro oye, no lo hagas cuando yo lo estoy haciendo? ¿Cuándo lo voy a decir si está pasando en los medios? O sea, tiene que haber un proceso de culturalización que va más allá de la prohibición y que nos lleva a entrar en un proceso de cuidado. A mí no me preocupa ver a un médico fumar, a mí no me preocupa, eso no me preocupa porque, bueno, pues es su adicción y obviamente yo creo que está luchando en contra de la misma, ¿no? A mí lo que me preocupa es de que el padre de familia le diga a su hijo no fumes y él tiene el cigarrillo en la boca, ¿no? Eso sí como que... No digas mentiras y dices mentiras. Que lo exponga o que vaya manejando en su coche, con las ventanillas arriba, el papá fumando, la mamá fumando y los dos niños atrás, ¿no? No, siempre llevan la mano afuera. Bueno, no sé si lo hayas visto. Para la ceniza. No, no, para que no contamine a la familia. Llevan el cigarrillo afuera. Yo me quedo sorprendido y digo, oye, párate, fúmate tu cigarro, súbete y tus hijos van a estar felices. Es parte del circuito de la adicción, o sea, es parte de ese comportamiento humano de lo que llamamos idea irracional que piensas que sacando la mano, yendo a otro lado, ocultándote, nadie se va a enterar, no va a haber daño. Pero es la misma concurrencia con los profesionales de la salud. Lo que acabas de mencionar es muy importante. Si yo llego con una nutrióloga y resulta que la nutrióloga pesa 200 kilos, pues... Te cambias de nutrióloga. Si yo llego con un médico y que huele a cigarro, pues, yo sé que sigue siendo humano, pero el profesional de la salud tiene todavía más responsabilidad de no tener esta enfermedad y atacarla de manera directa. ¿Esta enfermedad la padecen, de acuerdo a la GATS, como comentaba Marijo, más o menos 14 millones de personas? De acuerdo a la encuesta nacional de adicciones 2011, se habla de un poco más, de 17.3 millones, depende de la fuente, depende de la estadística y la metodología, siguen siendo. Son muchos. Ahora, de esos, el 30% quiere dejar de fumar y ha estado buscando estrategias para detener la dependencia. Ese sería el objetivo del sector salud y privado. En centros de integración juvenil, en el Instituto Nacional de Influencias Inspiratorias, en la clínica del tabaco, hay programas serios para dejar la dependencia, para detenerla. Y le pido a la población que se acerque a esas instituciones para que deje de fumar. Hay otro 40% de la población que, como mencionabas, desea dejar de fumar, pero no lo ha hecho, porque estamos en temporada de impuestos, porque ahí viene el PEG a gobernar Veracruz, por lo que quieras, pero no es el momento. Porque voy a entrar a exámenes, no ahorita. Todo eso no es el momento. O sea, siempre le buscas el pretexto para continuar. Y otro 30% que dice, yo no quiero dejar de fumar. Ok, pero vamos a entrar con la gente que sí quiere, que está dispuesta a iniciar un proceso, que busque a las instituciones y oferta de servicios que está disponible para dejar de fumar. De hecho, una pregunta, una pregunta. Hay el ex fumador que no deja y no permite que nadie fume en su entorno. ¿Tú eres de esos? Mira, yo no. A mí me duele la cabeza cuando estoy en un ambiente de humo de tabaco porque se condensa el monóxido de carbón. Aquí tenemos un coxímetro y si hay un fumador disponible en la sala, igual hasta podemos hacer la prueba. Pero me duele la cabeza. Yo prefiero no estar en esos ambientes, porque ya fumé muchos años. A mí no me molesta el que otras personas fumen en mi entorno, pero hay compañeros y amigos míos que dejaron de fumar y no permiten que nadie jamás prenda un cigarrillo. Los sentidos exacervanino cuando uno es ex fumador ha estado expuesto durante muchos años, a veces décadas, a hidrocarburos aromáticos policíclicos, benzeno, benzopireno y una serie de compuestos que son muy tóxicos. El cuerpo reacciona. Eso es una realidad. Bueno, a mí me da miedo prender un cigarrillo. Pero miedo, bueno, terror, no miedo, terror. Tú y yo tenemos cicatrizado el cerebro por los años. No, es que ni siquiera, pero no lo deseo, no se me antoja. O sea, lo dejé tan bien que ya eso está. Te costó tanto. Sí, que no quiero, no quiero ni siquiera volver a iniciar. ¿Aún con alcohol? Mira, yo soy tomador de una copa, ni vais a pensar que soy borracho, porque además por ahí me dio, carajo. Digo, no me ha dado ni por las drogas, ni por el alcohol, ni por... nada, el tabaco era así como mi adicción y eso me dio tanto miedo caer en las drogas, tanto miedo caer en el alcohol, que soy de una copa y eso. Pero era prender un cigarrillo con esa copa y ya. y nada de que después de comer un buen tabaco y que todo lo que se dice que un buen tabaco, nada, después de comer me valía un bolillo fumar. Pero eso sí, temprano prendí yo un cigarro. Eso era terrible. ¿Cómo que te levantabas y ya tenías un cigarro encendido? Eso es uno de los síntomas que nos habla de una mayor dependencia. No, absoluta. Yo fumaba dos cajetillas diarias. No, era una locura, era una locura. Y además jugaba yo y hacía yo deporte y todo y yo no sentía que me faltara el oxígeno. ¿Por qué dejé de fumar? Pues qué bueno que dejé de fumar. No sé ni por qué, pero lo dejé. Él es la única persona que le cuento mi historia y no se ríe, pero hoy sí se rió. Bueno, es que yo fumé también 30 años, Nino, y durante 20 intenté parar usando todas las estrategias que nos proponen y la realidad es que no han sido muy efectivas. Yo creo que como fumadores lo primero que deberíamos tratar de entender es que padecemos de una dependencia que nosotros no decidimos. Nino, me dijiste, me fumo dos cajas, dime qué día te paraste en la mañana y dijiste, a partir de hoy me fumo 20 al día. No sucedió. Empezamos a desarrollar la tolerancia y así fue como pudimos fumarnos 40 cigarros en un día. Pero no lo decidí. ¿Sabes cuándo lo decidí? Cuando empezó la decisión. Un día, este es mi último cigarrillo, ya, lo fumé. Pasó una semana y dije, no puedo. Y volví a encenderlo. Volví a encenderlo, entonces me di cuenta de que tenía yo que hacer algo porque no podía ser más importante el cigarrillo que yo. ¿Pero cuándo empezó la adicción? Ay, de 12 años. Ah, pero ya sabes por qué. Ah, no, pero es que tú no te sabes mi historia. Mis papás eran distribuidores de tabaco y en mi casa había una bodega a un lado llena de cajas de cigarrillos americanos. Entonces yo llegaba al colegio con mis paquetes de 10 cajetillas a regalarles a mis amigos. Era yo el más correcido. El rellado de los amigos. Me decían, hoy trae Lucky Strike, mañana trae Chesterfield, Billy Moore. No, no, no me costaba nada. Pero a los 12 años empezamos a fumar nosotros. No, pero es que la estadística da eso, o sea, el de los 13 y hacia abajo ha empezado más joven. El asunto es ¿y qué estamos nosotros haciendo en esa formación? Porque el patrón de inicio es prácticamente... Pero mis papás fumaban también. O sea, mi papá y mi mamá. Entonces, como que no había eso de que... Pues sí te escondías por falta, por respeto, ¿no? Pero pues ellos sabían que estabas fumando. Pero no te decían nada, pues ellos fumaban. Y aquí también tiene que ver el factor genético. O sea, conjuntas, lo genético, lo social y la misma influencia, la incongruencia. Si el papá fuma, pues yo fumo. Realmente no es tan malo porque si no mi papá ¿por qué lo haría? ¿No? O el tío, o el primo o el hermano. O en la tele o en las películas, que era lo que sucedía antes. Bueno, todavía. Ahorita estamos teniendo una parte muy importante que no se ha podido atacar como tal, son los videojuegos. Los juegos de video tienen alto contenido de tabaco. entonces es muy subliminal, están entrando por otro... ¿Sabes dónde fumábamos de Chavitos? Adentro del cine porque nadie nos veía. Porque estaba permitido, no estaba prohibido. Entonces de Chavito prendías ahí un cigarro y no te veía nadie y decían nada. Y se ha intentado incluso que las películas en donde los actores salgan fumando sean películas estrictamente para adultos. Y esto ha habido un conflicto a nivel mundial en el dinero ahí. Bueno, había un cantante, Alberto Vázquez, que tenía que aparecer con un cigarrillo en la boca porque era parte de su personalidad. ¿O le pagaban por hacerlo? No, porque no sacaba la cajita. No, no sacaba nada. Él era así como que cantaba y tenía un cigarrillo siempre. Cuando se dieron los juicios antitabaco a raíz de las demandas del 94, 98, aparecieron a la luz muchos documentos que hablaban de que a los actores se les pagaba por fumar en pantalla y que si aparecían las marcas se les pagaba mucho más. Esas fueron estrategias de la tabacalera para generar la prevalencia que comentábamos hace un momento, que los más jóvenes experimenten con nicotina y si somos compatibles fisiológicamente. Es que lo chinta por sí. Pero mira, a nosotros en los programas de televisión nos pagaban porque apareciera Nescafé, porque apareciera un avión de mexicana, pero nunca nos dijeron pon tabaco o pon alcohol. Y en ese entonces sí no estaba prohibido. Podía aparecer en la televisión mexicana el alcohol, las marcas de alcohol o el tabaco. El 80 por ciento, el 80 por ciento del tabaco que se consume en México solamente son de dos marcas. Philips Morris y British American Tobacco son las dos empresas que mantienen el 80 por ciento. Ahora, mucha gente piensa que el tabaco da dinero a México, que se siembra tabaco en México. ¿No? Alrededor del 90 por ciento del consumo de tabaco en México es tabaco importado. Solamente Veracruz y Nayarit son los únicos estados donde se... no está pensando en eso. También otro de los pretextos era voy a fumar puro porque entonces ya me hace menos daño y entonces era hacerte el güey y empezar a fumar puro. El fumador de puro no le da el golpe, pero la incidencia de cáncer en boca y lengua y en toda el área bucofaringia se ha encretado y ese también mata. Era un pretexto y había unos cigarrillos que tenían lechuga y entonces decías ya con ese filtro ya no me pasa tanto. Eso era un mito. Bueno, no era un mito. Era lo que tú creías en ese entorno. Claro, era lo que te vendía la industria. Y además, lo de light es cierto. Yo fumaba malboro light porque me hacía menos daño. Claro, el cáncer más light. Hacía menos daño, decía yo. Sin embargo, tu cerebro no sabe si estás fumando light o no. Entonces, la única diferencia entre los cigarrillos light y los cigarrillos rojos es una doble circunferencia de perforaciones en el filtro. Te voy a platicar otra cosa. Fumaba yo más cuando tenía yo un cigarrillo light. Claro. Porque mi cerebro necesita más. Fumaba yo 10 lights con los rojos fumaba yo 5. Ese es el engaño. Bueno, ya, no nos vamos a engañar. Vamos a conclusiones, vamos a comentarios. A ver, sácame tu alcoholímetro ese de tabaco. O no sé cómo se llama. Un coxímetro mide el nivel de monóxido de carbono en aire exhalado y si tenemos un fumador disponible. A ver, un fumador que bueno, muy bien. No, ya, como que eso también dejó, ¿no? Mira, yo te voy a platicar un día. Llegamos al canal 18 allá en este, en Los Ángeles con el dueño de MBS, con Vargas, y nos dijeron prohibido fumar. ¿En la tele? Estás, güey, pero ¿por qué prohibido fumar? Es lo único que se prohíbe. ¿Prohibido fumar? Sí, está prohibido. No puedes prender un cigarrillo adentro del estudio. Puedes decir que el presidente de los Estados Unidos es un hijo de perra, pero no puedes prender un cigarrillo. Nos quedamos sorprendidos. Lo único que se prohibía era fumar. Imagínate, te estoy hablando de los 70s, 80s. Referirse en términos, en esos términos al presidente de los Estados Unidos no te importa. ¿Fumar, sí? Bueno, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Maestra María José Martínez Ruiz, conclusión, comentario final. Pues bueno, como bien decían ya hace un momento en la mesa, que la gente sepa que hay ayuda formal profesional para este tema, que no están solos. Tenemos desde la CONADIC un centro de atención telefónica contra las adicciones. ¿Tienes el número? Es el 01800 911 2000. A ver, otra vez, despacio. 01800 911 2000. Y ahí les pueden dar orientación, asesorar y también referir a un centro de ayuda especializado. No importa la edad que tengan. No importa la edad que tengan. Tenemos centros de la Secretaría de Salud que son los centros de atención primaria contra las adicciones, están los centros de integración juvenil, están todas las clínicas de tabaquismo del ISTE. O sea, hay un arsenal. Sí, tenemos una red nacional de atención para que la gente que requiera apoyo para dejar de fumar llame y busque ayuda. Muy bien, mucho gusto, muchas gracias. Doctor Ángel Prado, tu conclusión. El consumo de tabaco es un problema grave de salud pública, sigue siendo un problema gravísimo en México de salud pública. Creo que entre todos tenemos que hacer un gran esfuerzo por evitarlo, prevención y tratamiento funciona. Centros de integración juvenil es una oferta de tratamiento y prevención humana. ¿De tantos años? 46. Paso. Así es. No, impresionante, 46 años. Bueno, muchas gracias también a la maestra Valerino Díaz. conclusión. Pues para empezar, no dejarse llevar por la mercadotecnia, según época esa donde nos van a tirar, entonces utilizar más la corteza cerebral y ver hacia dónde nos están tratando de dirigir. Y por supuesto, si se quieren tratar de convencer y estar en el proceso, en el INER tenemos este mes espirometrías gratuitas. ¿Qué es eso? Es un estudio para medir función pulmonar y con el que se diagnostica lo que antes se llamaba enfermedad pulmonar, ahora es EPOC. Y es un primer acercamiento, una primera prueba. A ver, yo llego y ¿qué pasa? A ver, dime, dime. Llego. ¿Y qué me haces? Yo. Le sacamos sangre para hacer estudios de investigación genética. De ahí van a tener que soplar muy fuerte durante unos segundos en un tubito, van a meter aire y sacar aire, nada más. Toda la capacidad pulmonar de aire y toda la capacidad que entra. ¿Peso me cuesta? Cero pesos. ¿Y qué es el resultado? ¿Cuál es el resultado que tú me das? Ver cuál es la capacidad que está en los pulmones de aire que está entrando y saliendo, lo que significa qué tanto, como si los pulmones fueran un globo, qué tanto está dañada esa capa y de alguna manera pues prevenir dejando de fumar. ¿Y si dejo de fumar hoy, cuántos años tendrán que pasar para que salga yo limpio? ¿Muchos años? Eso solo es a nivel pulmonar. Si solamente afectara a los pulmones, podríamos ver que las diferencias de una espirometría se ven aproximadamente seis meses después. Muchas, muchas gracias. A ti te despido hasta el final para que te dices todas tus conclusiones. Maestro Leopoldo Brito, tu conclusión, tu comentario final. No, pues es el coordinador de todo esto, es el que hace todos los programas. Bueno, que el sistema educativo nacional fortalezca la formación tanto en la escuela como en los libros, en la práctica, para que esta situación se pueda ir no solo disminuyendo, sino desapareciendo. Pero que si aparecen en los libros, es como cuando salieron di no a las drogas. No, 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 requiere, el tema educativo no es solamente plasmarlo en el libro, es un tema de formación, de cultura, y sobre todo del hogar, a la escuela, y de la escuela, al hogar, y en la sociedad, es comunicación, es el tema fundamental. Y si le ves a un chavito, a tu hijo, cigarrillos, ¿qué haces? Si le ves a una cajetilla de cigarrillos, hay que platicar con él, hay que platicar, no hay que prohibir, no hay que prohibir, hay que ayudar y enseñar, y que sepa usar su libertad, tanto padre como sea necesario, tanto hijo como sea posible. Eso está padre, me gustó. Licenciado Julio Ramírez, tu conclusión. Fumar sí trae consecuencias, trae consecuencias graves, disminuye la vida de las personas, quien lo vaya a hacer, que fume, que fume con plena conciencia, el problema es que no tomamos la conciencia a futuro. Como no vemos las consecuencias de todo inmediato, no las vemos físicamente, no sabemos que a futuro podemos tener algún tipo de cáncer, sobre todo mi recomendación es que respetemos los espacios donde está prohibido fumar, no se le prohíbe a la persona, pero que respetemos a los espacios porque ahí conviven personas no fumadoras que también estamos afectando la salud. Bueno, pues muchas gracias y muchas gracias al maestro Eduardo Hernández, tu conclusión, tu comentario final de todo lo que se ha dicho, nuestro agradecimiento por acompañarnos y ayudarnos. Pues al contrario, gracias a ustedes porque es una oportunidad para los especialistas de tener acceso a la opinión pública, que escuchen información con base en evidencia y que sea real. El consumo de tabaco no es un gusto, es una enfermedad, hay que atacarlo en varios frentes, desde el punto de vista de tratamiento hay que apalancar con las empresas los espacios 100% libres de humo de tabaco con la Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México para poder, yo sí estoy un poco en cuanto al tema de la prohibición porque es el argumento que me han estado manejando los promoventes de la legalización de la marihuana, la política prohibicionista no ha servido para nada, permíteme, el 1.2% de la prevalencia de consumo de restricción de marihuana estaba en ese punto porque estaba en la mente de los muchachos que fumar marihuana no es conveniente y ahora como el consumo lúdico y recreativo es para el libre desarrollo de la personalidad, se nos está incrementando hasta el 14.4% en la última encuesta de estudiantes a 2014, por lo tanto, tiene que haber un tutelaje de parte de los padres, de parte del gobierno, de parte de quienes tenemos la responsabilidad desde el punto de vista de salud pública o que queremos aportar desde un punto de vista objetivo, decir, ah, él no quiere dejar de fumar, entonces es su responsabilidad, eso no está bien y no, si usted va a meter las manos es porque puede ofrecer algo al paciente y puede ayudarlo, entonces a las empresas ir sobre los espacios 100% libres de humo de tabaco, está en la ley general de control de tabaco, la ley de protección a la salud de los no fumadores en el Distrito Federal es más restrictiva y eso brinda más salud porque cuando no estamos expuestos al humo ambiental de tabaco la prevalencia del accidente cerebrovascular el infarto agudo al miocardio decrece y eso impacta en los costos del sector salud el Instituto Nacional de Salud Pública refiere que 75 mil 200 millones de pesos en diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en 2008 por las cuatro principales enfermedades por fumar que causan la muerte habiendo más de 34 ni no necesitamos esos recursos en otras partes en México como es la educación y para la parte de la educación la idea de plantear programas específicos de salud que sean educación para la salud desde cuarto de primaria porque tenemos la prevalencia de consumo de tabaco hasta un 20% de los niños antes de los 10 años y de ahí se ve incrementando un cigarro le puede pegar al 10% de las personas que experimentan con él de 3 a 4 el 26% desarrollan dependencia el 44% desarrollan esa necesidad de consumir tabaco de 5 a 9 cigarros el 82% de los 17 millones en la ENA 2011 o 14 en la GAT 2015 desarrollaron la dependencia a la nicotina antes de cumplir 18 años ni no el 90% antes de los 20 deberíamos de pensar como país porque estaba antes la edad de 21 años tanto de tabaco como de alcohol porque el cerebro no madura hasta entrados los 20 años bajo ese marco de referencia la prevención está en una educación con base en especialistas pues yo tengo una historia que no sé si sea cierta porque fue cuando el 68 y hubo una serie de conflictos estudiantiles entonces el gobierno para congraciarse con los estudiantes te voy a bajar a los 18 porque en otros lados en otros países es 21 y en Estados Unidos muchos estados están subiendo la edad de tabaco a 21 es 21 eso es una razón fisiológica no es ni moralista ni tiene que ver con el bien o con el mal tiene que ver con un país más productivo más ánimo ¿por qué la diferencia de nosotros con ellos de 3 años? y no es sensato porque desde el punto de vista objetivo el muchacho está consumiendo cantidades de tabaco y alcohol que cada vez a los 18 años ya puedo hacer lo que se me pegue la gana sí pero el cerebro sufre y los daños pueden ser irreversibles y esas variables están manejándose desde el punto de vista conductual y cognitivo en el largo plazo no es el país que queremos ni no queremos un país México sano, fuerte, productivo con empleos y eso es lo que necesitamos hay que redirigir esos recursos en la clínica del tabaco así como están haciendo en el INER te hago las coximetrías para medio nivel de monóxido de carbono en aire te hago las espirometrías con este dispositivo puedo ver las capacidades pulmonares pero no me cuesta nada no te va a costar un centavo va a ser sin costo el fumador tiene que saber dónde está parado y esto no es a base de miedo es a base de conciencia qué es lo que está pasando a través del consumo de tabaco de ahí lo que podemos hacer es entregar un programa que permita retirar la nicotina desde el punto de vista fisiológico del sistema nervioso dejar de sentir ansiedad revertir respuesta acondicionada decías yo fumo cuando bebo alcohol el alcohol acidifica los fluidos la nicotina tiene un pH de 7.4 la sangre tiene un pH de 8 lo que pasa es que cuando inalas las nicotinas se queda flotando en sangre irriga los receptores y cuando la retiro esa sensación te crea ansiedad hay que hacer que esa ansiedad desaparezca ve por favor a la página de clínica del tabaco punto org o en el 57 86 0300 es el número en la ciudad de méxico 57 86 0300 para programas de tratamiento y prevención con base en evidencia que dan resultados muy bien ustedes me tienen que dar las gracias gracias ya ven lo dejo hablar es que el programa por eso no lo dejaba yo hablar por eso hablaron ustedes muchas gracias 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 yo se los dije yo se los dije cuidado que no deja el micrófono buenas tardes en verdad muchas gracias muchas muchas gracias buenas tardes muchas muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy me despido de usted mi nombre es Nino Canón